¡Buenos días! ¡Buenos días, mayor! ¡Buenos días, buenas tardes! ¡Paren con ese estúpido saludo! ¡Deben elegir! ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! Por la Cabo Vergara, queremos tener guaguita. No me debes aquí. No, que esto es todo cochino. Te voy a dejar que salgáis con mi haba. Pero necesito que me hagáis un favor. ¿Yo no hago tratos con niños delincuentes? Hoy detendremos a una temida banda criminal. Liderada por este huatón, conocido como El Rikichi. ¿Usted todavía odia a los cabos Freire y Salinas por lo que le hicieron? Por supuesto que no. ¡El Guadalco! ¡No me salen, el Guadalco! Último, quel liberal! Tipos del encuentro accesible de todos los romanos yWork hockey. Projetcence de todos fondos fueron las bien석as de los argentinos. ¡Idiotas! ¡Ese no es el guanaco que necesitamos! Consalina, le dije que no era un guanaco, era una llama Y se llama Estrellita Atento, atento, todas las manos Gracias ma, yo eres Pinoza ¿Dónde estamos Salina? Shhh Rosalina, ¡corra! ¡Corra! Oiga, tuve una protesta de guagua, porque va a ser que le tiraron mucho talco ¿Era más simpático en la 1? ¿Se le llevamos para la 3? ¿Nos van a matar? No, va a venir el Cabo Freire y nos va a rescatar, porque es un super policía ¿Como usted? Sí, como yo No, digamos ¿Cómo lo veo? No, no Gracias.